Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Hola, ¿cómo están? Soy Domingo González, gerente de minería de Socomac. Aquí estamos por segunda vez en Forede, en esta versión 2024, y queremos presentarles nuestros equipos radiocontrolados, eléctricos. Principalmente acá tenemos el Brock, en este caso el 110, con el accesorio Backex, que la virtud que tiene es que puede aspirar bajo cinta en funcionamiento. Además de obviamente equipar otras herramientas. Por otro lado también tenemos el Brock 170, un equipo de mayor tamaño y también potencia. En este caso tiene una herramienta de un martillo de 200 kilos, pero también puede equipar perforadoras, baldes, quebrantadores, fresadora-tambor, entre muchos más. Nuestra oferta principalmente se compone de equipos radiocontrolados eléctricos, como les decía, que ayudan a dar soluciones en todas las partes del proceso productivo, de los procesos mineros, partiendo por la extracción como también llegando hasta incluso a fundición. Es por eso que también tenemos carretillas eléctricas, que también cargan 300 kilos, 4x4, con batería recargable. Hemos visto que duran más de dos turnos en la operación. Como también minicargadores frontales, también radiocontrolados eléctricos, de gran capacidad y altísima eficiencia. Así que ya saben lo que necesitan de innovación, buscando productividad, seguridad, ahorro, innovación. Tienen que buscarnos a nosotros en www.socomac.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!